Música Al promedio a las 10 y 20 de la noche, la base de serenazgo recibió una llamada de que este vehículo habría atropellado presuntamente a una mujer. Posteriormente, el conductor se estaba dando a la fuga. El personal de serenazgo empezó la búsqueda de este hombre en la carretera Fujimori-Fujimori, el kilómetro 2 y medio, hasta que pudo detenerlo. El personal se dio con la sorpresa que este conductor se encontraba herido. Música Música El personal de serenazgo lo atendió y fue conducido rápidamente hacia el hospital San Juan Bautista. Se presume que el exceso de velocidad habría causado que este hombre habría obtenido este accidente en esta carretera. Música 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 Música